Vamos a cambiar de información, es la noticia que se ha registrado en Cochabamba, se investiga un posible caso de violación grupal a una menor de edad. El pasado fin de semana, una menor de 17 años habría sido víctima de abuso sexual al interior del penal San Sebastián Barones. Tras la agresión, la menor fue abandonada en la plazuela del mismo nombre, donde según declaraciones de la víctima serían cuatro reos los agresores. Pero ya se ha identificado a los agresores, ella ya ha contado un hecho de la realidad que aparentemente sí habría sido invitada por alguno de los reos a ingresar al penal, pero también hay aparentemente una concurrencia de la misma policía en el hecho. Entonces estamos en investigación, Defensoría de la Niñez y Adolescencia está interviniendo con todo su equipo multidisciplinario para dar el soporte psicológico sobre toda la víctima. La Defensoría de la Niñez y Adolescencia se hizo cargo de este hecho, donde pone en evidencia la inseguridad y la falta de control al ingreso a este penal, y no descartan que efectivos policiales estén involucrados en este lamentable caso. En cuanto a las declaraciones que se han tenido, el hecho ilícito ha sido cometido por los reos, sin embargo aparentemente habría complicidad de agentes policiales, en encubrimiento, incluso haberle invitado a ingresar a la menor, entonces todos estos temas se están investigando.